Bienvenidos a nuestro canal, Amigos de lo Misterioso y lo Inexplicable. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las profecías con un enfoque especial en uno de los profetas más enigmáticos de todos los tiempos, Nostradamus. ¿Qué secretos ocultan las profecías de este visionario del pasado? ¿Son meras coincidencias interpretadas a posteriori o verdaderas visiones del futuro? Acompáñanos en este viaje para descubrirlo. Para comprender las profecías de Nostradamus, primero debemos sumergirnos en su fascinante vida y obra. Nacido en el siglo XVI en la Francia renacentista, Michel de Nostradamus, como se le conocía, destacó como médico, astrólogo y sobre todo profeta. A lo largo de su vida, Nostradamus escribió numerosas obras, incluyendo su famosa colección de cuartetas proféticas, conocidas como Las Centurias. En estas cuartetas, Nostradamus abordaba temas que van desde eventos políticos y desastres naturales hasta el destino de naciones y líderes. Su habilidad para predecir el futuro atrajo la atención de la nobleza y la realeza, convirtiéndolo en un personaje influyente en la corte francesa de la época. Ahora que hemos explorado la vida de Nostradamus, es momento de sumergirnos en el corazón de su legado, sus profecías. Nostradamus dejó un legado de cuartetas misteriosas que han sido objeto de interpretación y debate durante siglos. Sin embargo, la interpretación de las profecías de Nostradamus es todo un arte en sí mismo. Algunos argumentan que sus cuartetas son vagas y abiertas a múltiples interpretaciones, mientras que otros creen firmemente en su capacidad para prever el futuro con precisión. Algunos expertos argumentan que las profecías de Nostradamus son simplemente producto de su imaginación y conocimiento de los eventos históricos de su época, mientras que otros creen que sus palabras contienen verdades ocultas sobre el futuro. Además, las teorías de la conspiración no están ausentes cuando se trata de Nostradamus, ya que se dice que tenía acceso a conocimientos secretos o incluso poderes sobrenaturales que le permitieron prever eventos futuros con precisión. Sin embargo, otros críticos argumentan que estas profecías son lo suficientemente vagas como para adaptarse a casi cualquier evento, lo que las hace poco fiables como herramientas de predicción del futuro. ¿Son las profecías de Nostradamus verdaderas visiones del futuro o simplemente construcciones de la imaginación humana? Por un lado, aquellos que creen en la autenticidad de las profecías señalan las supuestas coincidencias entre las cuartetas de Nostradamus y eventos históricos posteriores, argumentando que estas predicciones no pueden ser simplemente producto del azar. Por otro lado, los críticos sugieren que las profecías de Nostradamus son vagas y ambiguas, lo que las hace susceptibles a interpretaciones retrospectivas. Además, señalan que muchas de las interpretaciones de sus cuartetas son subjetivas y pueden adaptarse a una amplia gama de eventos. Si te está gustando, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y como no podía ser de otra forma, os voy a hablar de las cuartetas más importantes y controvertidas de Nostradamus. Os aseguro que vais a alucinar. La primera cuarteta de Nostradamus es considerada una de las más influyentes y controvertidas debido a su enigmático contenido. En ella, Nostradamus hace referencia a una serie de eventos catastróficos que algunos han interpretado como el fin del mundo o el inicio de una era de gran transformación. La cuarteta sugiere la llegada de desastres naturales, conflictos bélicos y cambios drásticos que impactarán a la humanidad en su totalidad. Otra importante cuarteta fue su predicción sobre la ascensión de un líder poderoso. Aquí Nostradamus describe la llegada de un individuo carismático y con gran influencia que surgirá como una figura destacada en el escenario mundial. Esta figura líder es interpretada por muchos como un líder político, militar o incluso religioso que ejercerá un poder significativo sobre la humanidad. Nostradamus también se atrevió con los avances tecnológicos y científicos. En esta cuarteta sugiere la llegada de innovaciones que transformarán radicalmente la forma en que vivimos. Estos avances pueden abarcar una amplia gama de áreas, como la tecnología, la medicina, la exploración espacial o la energía. Otra controvertida cuarteta de Nostradamus es destacada por su referencia a enfermedades y pandemias. Aquí sugiere la propagación de enfermedades mortales que causarán gran sufrimiento y devastación. Esta visión apocalíptica ha sido objeto de atención particular en momentos de crisis sanitarias, como la pandemia de COVID-19. Además, Nostradamus hizo referencia a un gran terremoto en el Nuevo Mundo. Esta cuarteta ha generado interpretaciones variadas a lo largo del tiempo. Algunas personas sugirieron que podría estar relacionada con eventos sísmicos importantes en regiones geográficas que fueron denominadas como el Nuevo Mundo en la época de Nostradamus, como América. Y bueno, curiosos, hasta aquí nuestro video interesante de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para ver más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!